Como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el tiempo Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Y como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate No, nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo... Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo con el ímpetu del viento Se pena Se pena Nadie te amará Gracias ¡Ale, Alexis! ¡Qué hermosa! La criollita Bueno, esta canción Pues además de esa dedicatoria que le acabas de hacer al maestro Cepeda La entrenaste como un español del sur de España con Antonio José ¿Qué es lo que más te gustó de esa clase? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Bueno, disfruté mucho porque él me dio muchos consejos Y me acuerdo que me dio cuatro pañuelos Que uno significaba el amor La alegría La calma Y también la energía Todo eso me lo enseñó él Y a ti te doy gracias, Gracie Por todo el apoyo que me has brindado también Por todos los consejos que me has dado Te quiero mucho ¡Ay, criollita! Gracie, ¿cómo viste esta pupilla? Criollita, yo te agradezco a vos Porque cada vez que vos cantás me llenas el alma Y hoy que te conozco Que sé que te conocemos Porque Colombia ya te conoce Que sabe de tu historia De lo guerrera que sos vos y tu familia De lo valiente Cada vez que cantás Yo solo veo en tus ojos Tanto por contar Tanta fuerza Tanta valentía Que para mí hoy es inevitable Que te pareces en el escenario Inmediatamente No sé qué pasa Pero me pasa algo muy especial Cuando estás ahí Te admiro Te respeto Eres una guerrera Además de ese talento tan impresionante Que ya es evidente Para todos los colombianos Que te escuchamos Cada vez aquí en El Diamante de la Voz Qué rico que estés aquí Gracias Desde que llegaste a las asunciones Siempre que ibas a estar aquí Así que te felicito por eso ¡Ay, criollita! Qué bueno oír todo eso ¿Cierto? Sí Maestro de Pérez Terminaron esta canción Y para usted Criollita, me robaste el corazón Por completo con tu voz Y con esa dedicatoria tan linda Y con esa personalidad Tan alegría y tan bonita que tienes ¿Te puedo dar un abracito? Sí ¡Qué interesante! ¡Hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Alexis! ¡Guau! No lo puedo negarme Sorprendiste muchísimo Muchísimo, Alexis Criollita Y qué buen tino Cantar esta canción Porque No es fácil Porque es una canción Que llega muy fuerte Y la cantaste espectacular Yo te doy un millón de likes Desde mi parte Gracias Te hiciste increíble Sí, criollita Está apenas Es tu primera canción ¿No? Ya viene la segunda En un ratico Y en esta segunda canción Mira Tienes que darlo todo Para convencer a ese entrenador ¿Listo? Claro que sí Lo haré con todo el corazón Claro que sí, criollita Anda Seguite con todo la noche ¡Gracias! ¡Gracias!